The Beatles Revolution, sonando en Queridos Humanos. Está bien, toda la música que ponemos está bien. Y no la elegimos nosotros, a veces sí, pero en general lo hace nuestro querido amigo Nick Olivieri, a quien le manda un beso gigante, no lo veo hace un montón. Ay, yo lo vi. Por cuestiones pandemias. Ah, ustedes lo vieron en Ciudad Emergente, ¿no? Yo por cuestión pandémica hace bastante que no lo veo. The Beatles Revolution. Ah, pero... Es que sona, es que sona. La dejamos. Es que sona, es que sona. Pero ya, tan temprano. Igual es tarde. Hola Woody. Yo muy bien. ¿Vos cómo estás hoy, Woody? Te veo, estás fresco. Yo veo esto los días que, yo veo, si empecé a comer más. Bien. Yo te voy. Un día te sale. ¿Cómo? Pero a mí necesito más rellenita siempre. No entiendo lo que dice. Creo que está hablando de sus gustos en chicas. Ah. Me parece que... ¿Sus gustos rellenitas? Claro. Está bien, son gustos personales. Está bien, Woody. ¿Y? Y nadie te dice nada, ¿eh? No... Es el pichini que le gusta el burra. ¿Quién es el pichinica? ¿Qué? El que está en la obra y el pichini que le quitaba. Ah, el que estaba en la obra. Fresquita, che. Fresquita, che. Fresquita, urgente. Tenemos que hacer un... Bueno, Woody. Ay, qué difícil va a hacer esto. Fresquita, urgente, che. Fresquita. Bueno, no te vamos a traer nada ahora. Cuando es así, claro, le dan una fresquita. Asumo. Lo de Cresvir o algo, Julio. Hace un año que lo de este nombre no tiene una fresca. Sí, pero no. Lo que pasa es que no tomamos alcohol ahora tan temprano. Son las 12 de mediodía. Yo sí. No, ya sé, ya sé. Ya me di cuenta. Lo que pasa es que son las 12 de mediodía. Que no. No, no. No, ya sé que vos sí, Woody. Y ella. Bueno, tenemos que hacerla más temprano esta columna. Sí. Ya estamos a esta hora. Para él son las... O sea, un 5 de la mañana. No toqué mi herramienta, no lo toqué. ¿Qué herramienta? Está en la obra, me parece. Escucha. No, está flasheando. Está flasheando. No, me tengo las herramientas para después volver a la obra. Pero este culo me está tocando las herramientas y lo que mata. Bueno, no le toquen las herramientas. No le toquen, chicos. ¿Saben qué se ponen? Eh, Caraloja, dejá ahí. Te lo están acomodando igual. Sí, lo están juntando todo. ¡Cuán pudo! Bueno. Bueno, ustedes pueden comunicarse al 49668900 para contar con qué jugaban cuando eran chicos. O qué juguete hubieran querido tener. Sí. Los juguetes eran lo mejor porque te... No, Woody. ¡Bechito! No, 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 no tomes ahora, no tomes ahora. Sacale el vino, sacale el vino cerrado. Bueno, pueden comunicarse al 49668900. Woody, no, no, no. No, Woody, no. Woody. Woody. Bueno. Hace ruidito. Aguente el vino y las cosas. Aguente el vino y las cosas, sí. Pero pará, Woody, hoy vamos a... Concéntrate, vamos a estar hablando entonces de juguetes que para vos son como que uno hable de personas, ¿no? Como gente que conociste a lo largo de tus viajes, tal vez. Yo soy el colonista de los juguetes. Sí, somos vos. El colonista de los juguetes, sí, ya te presentamos. ¿Y? Uy. Le quiero decir que los otros días... Sí. Hicimos carrer en el poni con los pequeños ponis. ¡Oh! Sí. Y el otro, uno, Joe hizo trampa porque se agarró uno de esos que tienen alas, ¿viste? Que tienen un concurso en la frente. Como un pegazo. Un unicornio. Un unicornio, Pegaso. ¿Eh? Un unicornio, Woody. ¿Eh? Es el caballo con alas. ¿A dónde? No, vos dijiste. Lo que estás contando vos. ¿A dónde? Hola. ¿Ostendés? Hay gente que quiere hablar con vos, Woody. Y yo no. No, bueno. Ah, sí, sí, sí. Yo soy el colonista de los juguetes. Eso es lo que te digo, claro. Bueno. Y hoy ustedes pueden llamar y me dicen con qué jugaban. Y bueno, y como que recordan los juguetes de los niños, ¿eh? Que no es el equipo. No es el equipo. No, no es el equipo. Atendé, Woody, por el amor de Dios. Que te enfermo. ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Yo soy yo? Sí, tenés un dulio. ¿Cuál es tu nombre? Martina. Hola, Martina. ¿Llamaste para hablar con nuestro columnista de los juguetes con Woody? Exactamente. Todo tuyo, Woody. Woody, despertate. Para, Martina, perdón. No, espera, para que se nos durmió un cachito, banca, ¿eh? Woody. Ahí está. Eh. Sí. Estamos hablando con Martina, que llamó para comunicarse. Fresquita. Sí, que vos sos el columnista de los juguetes. Yo soy el columnista de los juguetes. Sí, ya lo sé. Y ustedes pueden llamar para recordar los juguetes. Sí, ya llamó Martina. Bueno, ya arrancamos. Bueno, dale. Ahí está andando. Escuchá, escuchá, Woody. Cántalo tú ahorita, cántalo tú ahorita, cántalo tú ahorita. No, es un vino, para. Agua, tú me lo plantas. Ah, ¿quién habla? Ahí está. Martina. 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 ¿Cómo estás vos? Un gustazo. Yo le dije, don, pintó. Yo cuando era chica, tenía un voz like gear. Oh, qué cool es. Si vos le dices gear, me doy plata. ¿De qué te doy plata? Y que los otros días fuimos en torno de truco. Sí. Y el estúpido no se jugaba el truco, ¿viste? Porque él es del espacio. Sí. Y me dio tarro, ¿lo viste? Nunca me parece. No, no te... Sí, vos mírala uno. Vos mire Toy Story 1 y vas a ver que es medio estúpido. Bueno, bueno. Y bueno. Y nada, y tenía el ancho y tenía 33 y de la envío y no canta. Ay, no. Perdimos. Y le dije, la pagas vos, la pagas vos, la pagas vos, la pagas vos. Ah, pero estaban jugando apostando. Ajá. Ah, bueno. Contra Ken. ¿Eh? Contra Ken. El Ken. Contra Ken y Mestil. Bueno, bueno. Y dio en una de esas. ¿Qué es este sordo, guaso? Que te pregunte, ¿qué? Es que me habla el productor por el Tolva y me pierdo lo que vos decís, Woody. Perdón. Entonces, en ese Mestil me dice, no, que ganamos nosotros, qué sé yo, qué, y yo ahí nomás, viste, pa, le pongo el Mestil a eso y le digo, a ver, fíjate vos, y le de piña que me dio. Uf. Bueno, Martina, ¿qué edad tenés? Veintiuno. ¿Veintiún años? Sí. Guau, como yo en el alcohol. Y, 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 como el, como el Andy. ¡Andy! No, Andy, me parece que tengo 40 ya. Ay, esto va a ser un desastre. Aparte. Martina, vos, vos con qué jugabas cuando eras chica. O con qué jugas también, porque la gente a veces sigue jugando. Es cierto. Es verdad. Ahora juego a la computadora cuando eras chica también, pero con el con la tía. No le digas. Pero te quema la cabeza eso. Uy, perdón. Porque te quema la cabeza. Bueno. Ay, perdón. No, pero no lo hagas enojar a... Uy, se enojó. Se enojó, Woody. Ay, la computadora te va a quema la cabeza. Déjeme decirte algo, Martina. Sí. Yo no estoy jodiendo. Si te ves, tira la venilupi. Te vas a ver un dedo. Si te ves, quema la córnea, culo. Vas a ver. Te va a empezar a vomitar cable o algo de eso porque te haga ya la maldición de las computadoras. No hay. En cambio, los juguetes son más simpáticos y estimulan el imaginario, ¿entendés? Claro. Bueno, fue un mensaje medio tenebroso, Martina. Muchas gracias. ¿Nunca jugaste con juguetes? ¿Nunca? Sí, obvio. ¿Y con cuáles? Con el voz de la Gear. ¿Solamente? Solamente con ese, el único juguete que tenía. ¿Eras vos y tu voz de la Gear, nada más? Nadie más. Era una escampada estaba. Oh. Bueno, bueno, pero no te lo haces así. Martina, espero que te haya servido el... Con cara y pocos amigos. No, no te lo hagas así. Gracias, Martina. Martina, gracias por escucharnos y por llamar. Perdón esto. Abracito. Ay, abracito. Sí, tenemos otro oyente para vos, Woody. ¿Querés atenderlo? Woody. ¿Atenderle? Yo soy cognitivo. Vos o el cognitivo tenés que atender. Decí hola así. Hola. 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 Más fuerte. Más fuerte, que no te escuche el oyente. ¿Qué sí oíste ahí? ¿Eh? No está acá. No está acá. Está en su casa hablando por teléfono, Woody. Hola, Lucas. Hola. Hola del otro lado. No, vos no. Hola del otro lado. Hola. 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 Se ha cortado, me parece. Hola, Lucas. Hola. Pero no es con vos, Woody. Sí. Allá, donde estoy viviendo yo, se hace... ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Y qué es? No, mamá. Ya sí se saluda. Ah. Escúchame, ¿seguís en el orfanato vos o ya...? Claro, me manda un orfanato. Claro. En Córdoba. Y todavía no... Pero tenés contacto con los... En el Ceballos. Ajá. Y nada, los niños en los orfanatos no juegan como juega Andy. Bueno. Claro, entiendas. Cambiaron las épocas, Woody. Y vendí los botas. Y eso estuvo medio, medio mal. Los botas que decían... ¿Por qué? ¿Por qué la vendiste? Porque ya me di cuenta que el culio no iba a volver. Ay, Woody. Y debe tener juguete mejor y ahora debe tener transformer o algo. Debe tener como 50 años. Sí. Yo creo que no estás jugando. No está en otro lado. Mira, esa era mi bota. Sí. Esa es la mía. ¿La encontraron? No, no, no. Es una imagen... ¿Cómo le explico tantas cosas? ¿Hola? ¿Luca? ¿Luca? ¿Qué? Tenemos que tener teléfono. Sí, eso tenés que hacer vos. Hola. 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 Hola, enfermos. Uf. Uy. Uy, no, no. Demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Es un montón. Es un montón. No, no lo voles. No lo voles. No lo voles. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Hola? ¿Hola? Hola, chiques. ¿Cómo andan? Hola, amiguitos. Hola. Ahora sí, ahora sí. Ey. Hola, enfermo, dijo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Juan es mi nombre. Hola, Juan. Te comunico entonces con... Yo muy bien, pero ¿has llamado para contarnos sobre los juguetes con los que jugabas con tu infancia o algo que quisieras haber tenido y nunca te compraron y lo querés decir en este momento? No, la verdad que no. Yo vi el teléfono y llamé porque hace muy poquito que los escucho. Me divierten demasiado, mucho más que otros programas. No. Pero no se está diciendo cosas lindas. No, no se está diciendo cosas lindas. Chicos. No busco muchas veces. No saben lo que necesitamos eso a veces. Lo que pasa es que ahora estemos jugando a esto. Claro. Estamos jugando a los juguetes. Hola. Córtelo, bocha. Hola. Si me da jugo con juguetes, yo me voy a suicidar. No, 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 no. Por favor, no hagan que Willy se suicida acá, por favor. Hola, hola. Con el horno en 180 me voy a meter adentro. No, hola. De Reti y todo. Ay, Willy, no. Hola. Por favor. De Reti y voy a venir la próxima a ver si te gusta. Todo eso. ¿Qué es su culiao? Hola. 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 Como Mónico de hijo único. Hola. Sí, sí. Porque los hijos únicos en un momento lo hacen buster a Mónico, ¿viste? Sí, sí, sí. Se arrele, empieza a prender fuego a las patas. Sí, sí, sí. Vos ven los solos, tú ves, como sí. Sí de hijo único. Es verdad. No, tenía una hermana. Tenía una hermanita. No, Andy, tenía una hermana. Sí, también tenía una hermana. Sí, también tenía una hermana. Bueno, hola, hola. Julio. Julio. Pero eso me pasó hace muchos años eso. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Leo. ¿Leo? Sí. Correcto, Leo. ¿Cómo lo es, Messi? ¿Cómo? No, porque es Leo. Yo soy Leonardo. Ay, pará. Woody. ¿Qué dice el cúl? Woody. ¿Te barrio? No, 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 no. No, no te barrio. Está contando lo que se llama. ¿Un pedo? Bueno, ¿con qué jugabas vos con el chiquito? Yo juego con el cerdito, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál cerdito? ¿Qué cerdito? El cerdito, el que se desarmaba. ¿Un cerdito que se desarmaba? Ah, no, no, no. ¿El cerdito? ¿El alcancía? La alcancía, claro. Ah. O decís cara de papa que se desarmaba. Claro. Claro, no, claro, no. Pero sí que me confundía. Y una mezcla de... Con el cerdito. Una vez los rescaten en el Uki, mami, le decían cara de papa. Mira, ¿sabes qué jugaba yo? ¿Qué sabés con datos? ¿Con qué jugabas, Woody? Bueno. Provechito. Provechito, muy bien. Yo tenía un ornito con los que hacían unos insectos de goma. Sí, el Creepy Crawlers. ¡Eso! El Creepy Crawlers. Especulado eso. ¡El Creepy Crawlers! Creepy Crawlers. Y ese era re tóxico, seguro. Pero esto era re bueno porque fue rellenado con los bosta esa. Mirá, 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 ¿lo ves? Sí. Uy, qué miedo. Los pego de todos lados. Ah, ¿los pegabas? ¡Claro! Ah, y... ¿Cuál era la...? ¡Qué lindo! Este, la verdad, que sinceramente me hubiera encantado tenerlo. Esto era excelente. ¿No lo tuviste? No, no lo tuve y me encanta, Woody. Es tipo... Ah, era caro el Creepy Crawler. Era caro, era caro, era caro. Era caro, era caro. Si lo llevo a encontrar, lo compro. Así nomás te la digo. ¡Abracito! ¡Abracito, querido amigo! ¡Abracito! Que nos iba en una época, yo no tengo ni peltor. No, ya sé. Bueno, para el Michel Torino. Ahora te doy algo de plata, te prometo. ¡Hola! 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 ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo te llamas? Max. ¿Cómo va? Y es que... Como el culio de mástil que me agarra el piñe el otro día. Sí, bueno, pero no tiene... Me dejo colgando la oreja. Me lo pegué. ¿Cómo estás, Max? Porque si son juguetes, más fácil agarra el agarro. Todo bien, todo bien, acá, laburando. Labura es otra cosa, labura. Max, te presento a Woody. Woody es el columnista de los juguetes, ¿verdad, Woody? ¿Vos tenías algo que ver con mástil? No, ya dije. Es un primo segundo, Max. Oye, si lo ve a tu primo decir que lo voy a hacer recarga, que dijo un día de esto, que él no se espere. ¡Déjame ver! Yo voy a conseguir mi cabello nuevo. Porque cada alguien fue otro enfadamiento y todavía no hay un podio junto. ¡Ay, no me digas! Tiro al blanco, está en otro rato. No, no te enojes, Woody, para. A ver. Es... Uriado, estoy escuchando. ¿Por qué iligrándote? Woody, calmate un toque. Woody, para. Es fácil. Si vos sumás, Til, se caga en el puniete. Pero algún día me va a quedar enojado. Bueno. Y ahí con el Reven, ¿qué encima? Bueno, Woody. Ahí está, listo, ya está. Max, ¿hay algo que quieras compartir con Woody de juegos de tu infancia? ¿Con qué jugabas? ¿Con qué te hubiese gustado jugar? Yo mayoritariamente jugaba con el perrito, con Stinky. No sé si he tenido contacto. Yo ya perdí contacto con Stinky. Espera, el perrito, el perrito que era un... ¿cómo se dice? Woody. Que se estiraba todo. Resorte, exacto. Resorte. Ay, ese era mío mío. Sí. ¿Qué pasó con él? Se murió. ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que se murió? Sí, le agarró cirros. Pero todos terminaron muy mal Woody y todos los personajes de tu historia. Sí, nosotros la historia del juguete se puso fea, ¿viste? Míralo Stinky, che. Míralo todavía y podía. Pero podía que... Y le entró el Chupi, viejo. Porque... Y siempre le gustó el joda, ¿viste? Sí, sí. Lo va todo, la cuartetera. Sí. A él le gustaba la cuartetera. Ok. ¿Qué fue de Rex? ¿Te acuerdas el Locke López? Sí. Obvio. ¿El Locke López? Sí. Le tirabas agua, tenía unas semillas y le crecía el pelo. El Locke López. No, yo digo el Borsach ese. Ah, no, no, no. No, no, no. A la vuelta del Víctor. No, no lo conocemos Woody. Pero sí, ese era el juguete, mira. Ay, yo tenía esto. ¿Qué era esto? El Locke López. Mira, los últimos dos son... Ay, que se me fueron. Con medias de redes, sí. Eh, Woody. Esto es una verga. Sí, pero no hables así. Porque son otro tipo de juguetes. Esto es un ladrón. No, es lindo. No, Woody, no. Esto, vender esto es un ladrón. No, 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 no. Es, era... No, pará, pará. No te enojes. No te enojes, Woody. Estás re enojado. ¡Este es otra cosa! Bueno. No, no es el Locke López. Eh, Woody. Woody, gracias. Digo a ver el Locke López, lo usé de cabo palo. Bueno. Y si alguien llega a ver una oreja, es de mi amigo el Carrepapa. Bueno. Que el otro día fuimos al baile y salió sin un oído el gordo. Y luego, y le digo, ¿viste? Y no sabe la señora Carrepapa. Quilombo. ¿Por qué? Sí, porque ella también sale mucho, se turnan. Pero ella vuelve, me dejo, vuelve con todas las piezas. Y el gorro se descontroló y se come en un Barbie y me pare y se clave a Barbie y le llevo la oreja. Bueno. Señor, ¿es que eres un papu pila? Me la tengo dormida en el sofá. Bueno, pues basta. Está muy difícil hacer la columna normalmente. No, sacale el vino, sacale el vino. Salud, Woody. Gracias, gracias. Que le da felicidad. No, no digas, es una marca, Woody.